Música Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a presentar la marcha senderista de este año 2015 organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en la delegación en Cáceres con su presidenta Carmen Romero cuyo objetivo principal es colaborar directamente con la asociación colaborar económicamente desde mi concejalía de servicios sociales y mayores exactamente igual que la año anterior se ha sufragado el autobús con dirección ya os contará ahora la presidenta más detalladamente a la zona de Ambroz a una ruta senderista Carmen os presenta el programa y nos tienen a su disposición siempre tanto la OEX aquí en Plasencia como la Asociación Española contra el Cáncer que no hay delegación en Plasencia sí en Cáceres pero que están íntimamente relacionados constantemente en actividades incluso comunes Carmen Romero os presenta el programa Buenos días a todos muchísimas gracias autoridades, medios de comunicación y todos los que estáis presentes hoy en esta rueda de prensa como bien ha dicho la concejalá de asuntos sociales del Ayuntamiento de Plasencia el motivo de esta rueda de prensa es presentar el cartel de la cuarta marcha solidaria que organiza el club deportivo La Bereína un club de senderismo de Cáceres a favor de la Asociación Española contra el Cáncer en ediciones anteriores se han hecho rutas esta es la cuarta edición a Guadalupe a la zona de Sierra de Gata y el año pasado fue por aquí por el Valle del Jerte como en años anteriores también y por ello estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Plasencia el Ayuntamiento ha financiado un autobús para el traslado de los caminantes que quieran ir desde Plasencia desde Cáceres también ponemos varios autobuses entonces yo os voy a explicar un poco en qué consiste esta ruta y luego os voy a explicar cuál es el objetivo final de esta ruta el objetivo inmediato es pasar un día estupendo por una zona preciosa y en compañía de una gente estupenda como son todos los caminantes los organizadores los colaboradores los proteccionadores, etc. En fin, desde Plasencia me voy a centrar en la salida de Plasencia desde Plasencia las inscripciones se pueden hacer en el Bar Goya y en el restaurante ático en Herbas se pueden hacer las inscripciones directamente en la oficina de turismo de Herbas El itinerario es salir de Plasencia a las nueve de la mañana del Parque de la Coronación allí se cogen los autobuses y se va a Casas del Monte A partir de Casas del Monte hay dos posibilidades dos opciones ir de Casas del Monte a Segura de Toro que son cinco kilómetros que es como una marcha más sencilla para personas que a lo mejor están menos acostumbradas a caminar y después hay la ruta completa que es llegar hasta Herbas las personas que decidan parar en Casas del Monte pues luego un autobús les lleva hasta Herbas y en Herbas se hace una visita guiada que respalda el Ayuntamiento de Herbas que también, igual que el de Casas del Monte y el de Segura de Toro han colaborado con nosotros en la organización de esta marcha entonces el precio de la inscripción son 12 euros y ahí pues incluye bueno, el autobús de ida y vuelta el desayuno, habituallamiento, regalos pero lo que más bonito lo más bonito de esta marcha es el destino al que van estos 12 euros ha habido muchísimos patrocinadores colaboradores bueno, pues para sufragar todos los gastos añadidos algunos gastos ha habido que pagar evidentemente, bueno no vamos a hablar aquí de cuentas aunque son importantes también pero lo verdaderamente importante es que esta marcha se hace con el fin de financiar los proyectos que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer con el único fin de disminuir el impacto que causa el cáncer en las personas afectadas y en las personas de su entorno para ello realizamos tres tipos de actividades que son informar y concienciar apoyar y acompañar e investigar son muy importantes todas estas actividades para luchar contra el cáncer y es muy importante que personas como el Club Deportivo La Bereína apoyen y organizen una marcha de este tipo el año pasado fueron casi 700 personas este año estamos queriendo que haya mil en Plasencia ya el primer autobús está lleno parece ser que en el Bargolla ya no hay inscripciones se puede inscribir la gente también online que no va a haber ningún problema en inscribirse online se están organizando cómo ir las personas a partir del segundo autobús porque como vienen autobuses también desde Cáceres y pasan por aquí bueno pues se pueden llenar esos autobuses va a ser muy bonito queremos agradecer de verdad de todo corazón a todos los que habéis colaborado también a la Cruz Roja Local de Plasencia por su apoyo a todas las empresas que habéis que están ayudando a los medios de comunicación que bueno siempre es fundamental vuestra aportación porque sois los que hacéis posible que se conozcan todas nuestras actividades al Bargolla de nuevo al restaurante ático y a todos los que han participado en las instituciones muchísimas gracias a todos y desde aquí animo además va a ser un día estupendo porque ya está hasta controlado del tiempo va a ser un día estupendo así que bueno pues invitamos a todos los que queráis sumaros a esta marcha que seguro que lo vais a pasar estupendamente y va a ser un día inolvidable y sobre todo va a haber detrás los verdaderos las personas que verdaderamente se van a beneficiar son las personas que están luchando contra un cáncer el problema del cáncer es de todos es de todos y todos debemos involucrarnos en la lucha contra el cáncer con actividades como esta se hace posible que sea una realidad el eslogan de la Asociación Española contra el Cáncer que siendo más seremos más fuertes así que muchísimas gracias a todos queréis preguntar el día 4 de octubre yo quería saber que en la Asociación Española contra el Cáncer ¿cuáles son las carencias que ahora mismo hace falta su pleno ¿qué es lo que más necesita en la Asociación Española contra el Cáncer? como os he comentado antes el objetivo es disminuir el impacto que causa el cáncer entonces carencias pues muchas porque cada vez son más las personas que demandan nuestros servicios tener en cuenta que cuando a una persona le diagnostican un cáncer es un antes y un después en su vida es muy distinto porque o sea bajo el nombre cáncer se engloban más de 200 enfermedades entonces muchas veces las necesidades son muy distintas pero hay lugares comunes un lugar común por ejemplo que la Asociación lo proporciona es el apoyo psicológico es muy importante el apoyo social porque ahí cada caso es distinto entonces muchas veces es necesario orientar a esa persona tanto si está trabajando como si en ese momento no tiene trabajo cómo puede afrontar el seguir viviendo día a día porque es una enfermedad larga entonces la Asociación intenta estar cubriendo todas esas carencias por eso es importantísimo mira uno de los de los servicios que prestamos nosotros en Cáceres y que está además a disposición por supuesto de toda la provincia y de toda España porque lo hay en las distintas juntas provinciales es un piso de acogida es un piso en el que se pueden hospedar las personas que van a Cáceres a recibir un tratamiento aquí en Plasencia vosotros tenéis hospital tenéis servicio de oncología y a lo mejor no es tan necesario pero personas a lo mejor que van a Cáceres que son de otros pueblos que son tratamientos largos muchas veces entonces a lo mejor el enfermo está hospitalizado pero y los familiares entonces nosotros tenemos un piso de acogida nuestros servicios son completamente gratuitos y a ese piso bueno pues se pueden alojar del mismo modo cuando una persona a lo mejor pues no la pueden atender socios y no socios o sea nuestros servicios son para todas las personas que quieran no es necesario ser socio no hay que pagar absolutamente nada por ninguno de nuestros servicios y de la misma forma si un paciente por ejemplo en Plasencia pues necesita un tratamiento en Madrid o en Córdoba o donde sea la Asociación Española contra el Cáncer tiene también pisos se tramita a través de nuestra Junta Provincial y pueden bueno en Madrid tienen pisos y residencias claro porque en Madrid es muchísimo más grande y bueno pues ese es un servicio que se demanda mucho el apoyo psicológico es muy importante las actividades de voluntariado hay muchas personas que además de un cáncer están solas o tienen una red familiar que no puede ayudarles permanentemente porque claro no es una enfermedad de 15 días muchas veces son años entonces los familiares también tienen que descansar y que apoyarse en otras personas tenemos una red de voluntarios de todo tipo hay muchos voluntarios de hospital voluntarios de ayuda a domicilio bueno hay programas muy diversos y muy muy beneficiosos para las personas afectadas de cáncer y luego fundamental que a mí me gusta siempre hacer referencia es la investigación oncológica la Asociación Española contra el Cáncer en el año 71 creó una fundación que se llama Fundación Científica que canaliza la investigación oncológica se llevan invertidos 30 millones de euros en 160 programas proyectos perdón de investigación en 46 centros de España no sé si habéis estado bueno seguro que sí porque ha salido además en toda la prensa nacional en todo antes de ayer fue la entrega de premios V de Vida en Burgos precisamente a la investigación es fundamental porque si bien todas las actividades que hacemos en la asociación son importantes para los enfermos lo que va a permitir erradicar definitivamente el cáncer es la investigación y es verdad que hay muchos tratamientos nuevos muchos fármacos nuevos pero hay que seguir y hay que seguir investigando y hay que seguir invirtiendo y hay que seguir que se va acorralando cada vez más por supuesto pero hay que seguir investigando para conseguir erradicar definitivamente el cáncer y es importante que sepáis que de todas las actividades que se hacen de esta actividad de la marcha también un 20% de todo lo que se recauda va dedicado a investigación o sea de todo lo que se recauda a investigación luego bueno va otros por ahí profesionales tenemos pues casi 700 profesionales en toda España psicólogos trabajadores sociales en fin pero investigación va un 20% de lo recaudado es muy importante porque se está muy cerca se ha mejorado muchísimo en estos 20 últimos años ha disminuido en un 20% la mortalidad por el cáncer pero hay que seguir al 100% no podemos o sea no podemos parar y se está llegando se está acercando hay muchísimos cánceres que hoy día son curables pero hay muchos que todavía no lo son y hay que seguir y hay que seguir trabajando y hay que seguir marchando contra el cáncer y colaborando así que pues muchas gracias a todos ¿cuántos forman el tipo de cánceres? en cánceres mira hay ciento y pico como 120 o así voluntarios nosotros somos voluntarios o sea yo soy voluntaria también ciento y pico voluntarios hay seis profesionales de las que tres son psicólogas y bueno colaboradores muchísimos o sea personas que puntualmente colaboran eso muchísimos desde instituciones empresas particulares profesionales pues hay muchos médicos por ejemplo que colaboran las instituciones colaboran muchísimo tanto el ayuntamiento la diputación la junta y voluntarios ya te digo ciento y algo en toda España somos casi dieciocho mil voluntarios o sea el peso a ver que es fundamental por supuesto que haya profesionales porque hay tareas que necesariamente las tiene que hacer un profesional no un voluntario pero que es muy importante la actividad de los voluntarios porque porque si no sería imposible o sea sería inviable el funcionamiento de la asociación no sé si queréis preguntar alguna otra cosa muchas gracias muchas gracias 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 a todos Gracias por ver el video.